Hola, bienvenidas a Notas Glamour, Arte y Ska. Estoy muy orgullosa de presentarles el primer álbum que hice por encargo. Y le coloqué en la portada una blonda y estos stickers en alto relieve, muy femeninos porque ella es una joven muy femenina y le gusta mucho la moda, entonces me pareció ideal para ella. Acá detrás le coloqué esta hoja de fondo muy bonita, de globos, de torre Eiffel y le coloqué estas dos tarjetas en ese bolsillo. Para que pueda poner como fotos grandes. Acá le puse para fotos pequeñas y le puse ese gancho de ropa y este bolso. Con la pistola de calor le di esta terminación, que más adelante les voy a enseñar todo esto. Esta es una página y la decoré abajo con un listón y con esa hoja amarilla. Esta es una media página que también se puede usar para fotos y le da un toque diferente. Acá utilicé sellos y esas flores. Acá utilicé los troqueles manuales de mariposas y dos troqueles de la bicho, de las que son como más caladas. Y esta es para que coloque también fotos. Miren qué bonito queda esto así. Acá le puse dos tarjetas también con mariposas. Y acá seguimos con el tema que a ella le gusta mucho. Ella tiene una gata, entonces está en una página de gatas. Yo el álbum ya lo había entregado, por eso no les mostré el proceso. Y miren, ella aquí alcanzó a poner una foto antes de que yo lo filmara. Hoy me lo traje para que lo filmara y bueno. Miren cómo se ve de linda. Hay también para una foto pequeña y otras grandes. Este bolsillo tiene perlas líquidas, ese bolsillo gris. Como para que cuando se las muestre se vayan dando cuenta de qué es. Que en estos días les voy a hacer un video sobre los materiales. Acá en estas tarjetas también puede pegar fotos. Por detrás, por delante. Acá le adorné con una blonda. Y esta página es muy divertida porque ese ratón está cantándole Happy Birthday al gato. Entonces me parece muy divertido ese sello. Miren, acá decoré el bolsillo al lado. Ahí no alcanzan a ver la mano izquierda. Y le hice esa terminación con un truque. Esta es con pinturas. Acá le puse dos tarjetas. Estos son truqueles. Acá también le puse tarjetas. Y miren este que lindo. Que también se los voy a enseñar a hacer. Que despliega las fotos muy bonito. Espero les haya gustado. Es una muestra de lo que estoy haciendo. A las que ya saben del tema seguramente pueden tomar ideas. Y esto les puede servir de inspiración. Y las que son nuevas, pues es una muestra de los que les iré enseñando acá en el canal. Esto es Notas Glamour, Arte de Scrap. Y mi nombre es Gloria. Si te gustó regálame tu like y déjame tu suscripción. Un beso. Chao. 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 Gracias.